pero antes de comenzar este vídeo te invito a suscribirte a mi canal para enterarte de todo lo que pasen era y muy importante activar la campanita para que youtube te notifique todos mis vídeos sin más que decir comencemos con el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.